Javier Roby buenas noches ¿Cómo estás? Bueno ya viejo, ya estás sos viejo acá en piloto viejo, ya esto de las pantallas ya lo ha hecho varias veces así que me imagino que ya la tenés clara ¿no? Si, todos los años si no algo nuevo el millista no tiene acostumbrado a esto y bueno un lindo show que el piloto puede compartir con la gente que por ahí uno es hincha o hay mucha gente que le encanta que empiece el estival y bueno esto es parte del show. Bueno recién hablaba con Corbea se habla mille, se respira mille, estamos en casa, la pista ahí a 20 metros, da ganas de empezar ya. Nosotros es como que todos los años te pasa lo mismo, la misma adrenalina que cada vez que empieza esta fecha ya uno empieza a mirar los videos de la página tuya y empezás a mirar, empezás a ver que podía haber esto pero bueno ya empezás a respirar mille como decís vos. La manija impresionante ¿no? A mi mujer la tengo repodida con esto pero bueno, es lo que me gusta de chiquito, lo mamé de muy chico esto y bueno. No sé, ¿de quién heredaste todo esto? Lo estábamos hablando fuera de cámara, una persona que bueno que ya no corre más a mi viejo y bueno, era ir a la pista de tiro y soñar con este momento. ¿Te sigue metiendo algún consejo el viejo? Siempre era un bocado meter viste, se queda con las fechas de tiro federal, ahora el mille es muy diferente. Cambio mucho. Ahora todos debutan con un muy buen motor, una buena mecánica y se hace difícil. O sea uno trata de hacerlo lo más profesional que se pueda y siempre soy así, las cosas que hago trato de hacerlas a pleno y si no, no las hago. Bueno, te vi con un personaje ahí medio conocido, el otro día vi en Facebook que compró algo y que va a querer arrancar de vuelta. Maxi, Racing si, yo le compré el auto a él y con lo que le compré a él puso un juguito más y le encargó un chasis a Fernando que se lo entregó el año pasado y bueno lo está haciendo de a poco, de a poco para debutar el año que viene de vuelta. Así que se va a sacar las ganas de vuelta. Sí, siempre, somos amigos de hace mucho y él es mecánico mío y bueno, yo en todo lo que le pueda ayudar, lo voy a ayudar. Bueno Javi, ¿cuál es la idea para el Estibala? ¿Qué se apunta? Primero bajar el número, que bueno, que es un casete, todos decimos lo mismo al tratar de bajar el número. Arrancamos con esas expectativas, arrancamos de quedar en la A, arrancamos de... apostamos algo muy serio con Fernando Rodríguez y con los motores de Chigaray, los dos motores con Juan Manuel. Así que bueno, o sea la mecánica y el chasis de punta, vamos a tratar de que el piloto te acorde a lo que pueda llegar a entregar el auto. Tenés el motor de Chigaray que era de José Jean Bartolomé. Que era de José, sí, lo hizo Juan desde Vamos, justo estaba el muchacho Gorbea, él tiene el que era de, creo que estaba en el taller de Purreta, pasó de Chigaray después. Así que bueno, nadie puede dudar de la mecánica que tiene Chigaray, o sea siempre en la punta está, así que bueno, vamos a tratar que este no desentone tampoco. Bueno, me imagino que va a acelerar con todo ¿no? Con los dos pies. Con los dos pies, ya a esta altura del partido Ufren no tiene miedo a la pierna derecha, así que vamos a tratar de calmarnos un poco y bueno, de ir redormeando la noche, de hacer las parejas, de sumar puntos gordos si se puede y bueno, después al final del campeonato eso se ven los resultados. ¿Hay presentación o te vas directo al...? No llegamos, no, la verdad que no llegamos, apostamos a hacer el auto de Fernando Rodríguez y a la vez yo estoy con el mío en el taller con el Saldamando, queremos dejar los dos autos listos, no tocar ningún elemento del Saldamando para poner el FR, para tener los dos autos ya a pleno para poder largar el 15. ¿A quién se agradece? Y se agradece primero y principal a mi familia, siempre está, se agradece a Fernando Rodríguez que la verdad que es inintensable, lo que ha laburado todo estos días es una cosa de loco y la verdad que me despreocupo yo, o sea gracias a él y a Milton ¿no? Y bueno, después a los chicos, a los mecánicos, a Pipo, a Maxi, que está acá, bueno al Gordi, gente muy aferrada a lo que es los FIORN. Y después bueno, las publicidades de todo el año, de todos los años, que siempre está Mariano Lapiru, con el transporte Lapiru, bueno se sumó una hora a Roticería La Morena, que bueno, nos va a ayudar también, siempre una manito, exactamente. Y bueno, a todas las que están todos los años, que ya saben cuáles son, no puedo nombrarlo porque me olvido, voy a quedar mal con alguno. Bueno, ¿seguimos teniendo entrada gratis a las Termas? Seguramente, las Termas de Medano siempre está presente, ven, ya me estaba olvidando de las Termas. A Sor Rosimoni, que bueno, siempre nos da una mano, hace ya 5 años, me ayuda, y a otros chicos más de la categoría, así que bueno, pum para arriba con las Termas. Lo mejor para lo que viene. Bueno, muchas gracias y un beso a todos los, eh, como se puede decir, televidente, febudente, a todos, eh, gracias. Gracias. Gracias.